Hola, chicos, ¿cómo están? Les saluda Emma del blog emasaldierna.com. Y en este tutorial te voy a enseñar cómo subir videos a IGTV desde tu ordenador, ¿OK? Bueno, para ello vamos a ingresar a nuestra cuenta de Instagram. Y aquí, arriba de las imágenes que hemos subido, podrás ver 3 opciones, las publicaciones, IGTV y las publicaciones que hemos guardado. Bueno, pues, le daremos clic aquí a donde dice IGTV. Ojo, esta opción no la vas a ver en un dispositivo móvil. Esta opción la verás desde una computadora, ¿OK? Bueno, le damos clic. Si es la primera vez que vas a subir un video, te va a aparecer una imagen aquí y este botón de upload, va a estar aquí abajo. Yo ya subí el primer video y ahora el upload, que es para subir tu video, me aparece aquí arriba. Entonces, ten en cuenta que si es la primera vez, te va a aparecer aquí una imagen y este botoncito va a estar abajo. Bueno, entonces, lo único que tenemos que hacer es darle clic a este botón azul. Y aquí tenemos varias opciones. Lo primero es subir nuestro video, ¿OK? Después tenemos la opción de crear una portada para de cover de nuestro video, ¿OK? Pero esta no la puedes subir hasta que no hayas subido tu video. El siguiente paso es darle un título y una descripción. En el título, yo te recomiendo que no pases de los 21 caracteres. ¿Por qué? 21 caracteres es para que te aparezca tu título en una sola línea. El máximo puedes utilizar 33, pero se van a cortar. Ya serían 2 líneas. Entonces, para evitar tanto texto y que se vea bien, trata de solamente crearlo en una línea que van a ser 21 caracteres, ¿OK? El siguiente es la descripción. La descripción que le des a tu video, ¿OK? La puedes escribir aquí. Aquí puedes, te recomiendo que no sean muy largas, pero que agregues y utilices hashtag. Y de hecho, también puedes agregar enlaces que al darle clic, pues, los puedes enviar a tus videos o a tu sitio web, ¿OK? Bueno, y la siguiente opción que dice make visible on, lo puedes compartir en tu página de fans, ¿OK? Simplemente le tienes que dar clic. De hecho, aquí te da la opción de elegir entre las páginas de fans que tú tengas, conectarlas y desconectarlas, ¿OK? Por ejemplo, aquí ya está azul. Quiere decir que se va a compartir en esta página. Lo voy a quitar porque no quiero que se comparta en esa página. Y, bueno, vamos a subir el video. Lo vas a buscar en tu computadora. Y aquí te da la opción, o sea, te agarra la primera captura de tu video como portada, pero lo puedes editar. Al darle clic, puedes ir a tu computadora y buscar la portada que has creado para tu video, ¿OK? Si no le quieres dar ninguna portada, simplemente te va a tomar la portada que aparece por defecto de tu video, ¿OK? Bueno, si ya está listo para publicarse, pues, simplemente le das clic en publicar. Y eso sería todo. Se tarda unos segundos mientras se está cargando el video. En este momento yo no lo voy a hacer porque ya lo publiqué ese video, ¿OK? Simplemente le voy a dar clic en salvar. Y prácticamente esa es la manera en que lo subes, ¿OK? Desde tu computadora. Entras a tu cuenta, buscas aquí estas letritas grises que incluso casi no se ven. Le das clic y puedes empezar a subir videos simplemente dándole clic al botón de upload. Si quieres crear una portada y diseñar esa portada para tu video, las medidas son 420 por 654 pixeles y la puedes crear fácilmente en Canva. Espero que te sirva este tutorial que he compartido contigo. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!